Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les enseñaré cómo convertir tus historias destacadas de Instagram en un Reel. Para esto, vamos a la aplicación. Ahora iremos a nuestro perfil en la parte inferior derecha. Aquí, como ves, aún no tengo ninguna historia destacada. Te enseñaré cómo podrás crear historias destacadas. Para esto, irás a las tres líneas en la parte superior derecha. Ahora iremos al archivo. Aquí, en la parte de arriba, podrás seleccionar archivo de historias. Y aquí podrás verlos. Ahora irás a los tres puntos en la parte superior derecha e irás a crear historia destacada. Ahora seleccionarás las historias que quieres ver en esta historia destacada, la cual después convertiremos en un Reel. Así que escogeré tres y siguiente. Podrás editar la portada, ponerle un nombre y luego irás a agregar en la parte superior derecha. Como ves, ya tengo la historia destacada, justo debajo de editar perfil. La veremos. Ahora, ingresaremos a la historia. Después iremos a los tres puntos en la parte inferior derecha, donde dice más. Aquí iremos a la penúltima opción, convertir en Reel. Podremos ponerle música. Aquí podrás editar los clips en la parte inferior izquierda. Podrás agregar otro clip si quieres, poner transiciones o reorganizar. Después irás a listo. Agregarás texto, un sticker, música, lo que quieras. Y ahora irás a siguiente en la parte inferior derecha. Ahora solo te queda compartir y así habrás convertido tus historias destacadas en un Reel. Y eso es todo, chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.